¿Se realiza por PSE automático el descuento o se debe acercar a las oficinas directamente? La Secretaría de Hacienda del Cesar responde. Para que conozca su situación real frente a intereses y sanciones aplicados a su impuesto vehicular para las vigencias 2020 y años anteriores, es necesario que se acerque a la Oficina de Rentas Departamentales para que los beneficios tributarios le sean aplicados según sea su caso. Cada caso es distinto y es necesaria la atención personalizada para poder concertar con los contribuyentes. El vivero departamental recibió registro de garantía fitosanitaria por parte del ICA. En nuestra publicación en Instagram, el usuario, arroba, luisjo, guión, piso 31, pregunta. ¿Dónde queda ubicado el vivero departamental del Cesar? La Secretaría de Ambiente del Cesar responde. El vivero departamental está ubicado en un lote de 5 hectáreas en un predio conocido como el Tarullal, al suroccidente de Valledupar a 200 metros del barrio Amaneceres del Valle. Cuenta con diferentes especies de árboles como el matarratón, el higo amarillo, la singla, el mango, el olivo negro, entre otros, con los cuales se busca fortalecer el bosque secotropical en esta región. Es una iniciativa del gobierno Lo Hacemos Mejor como contribución a la meta de 180 millones de árboles que ha establecido el gobierno nacional. En cuanto a nuestra publicación en Facebook sobre la historia de un beneficiario de Cesar, la usuaria Rocío Blanco de Quintero pregunta. ¿Qué requisitos? Credicesar responde. Para ser beneficiario de Credicesar debes tener en cuenta los siguientes documentos y requisitos. Dirigenciar el formulario de pre-solicitud. Ser propietario de una unidad productiva. Fotocopia de la cédula. Recibo de un servicio público. Estar libre de reportes negativos en centrales de riesgo. Enviar los documentos al correo credicesar.gov.co O de manera presencial en la sede de IDCesar, ubicada en la calle 28, número 6A15, Barrio Santa Rosa, en Valledupar.